¡Hola! ¿Qué tal, hermosos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Isis, por si no me conocen. ¡Feliz viernes! Hoy estamos en un viernes de cosas de señoras y en esta ocasión les quiero enseñar lo que tengo en mi bolsa. Primero que nada les quiero decir que verdaderamente no organicé mi bolsa y sé que al no hacer esto me expongo a que me critiquen un poco porque seguramente van a salir cosas que no deberían de estar ahí, basuritas, tickets, no sé, seguramente que sí, porque aparte de que mi bolsa es muy grande, yo echo de todo. Y les quiero platicar un poco mi historia porque yo desde que soy chiquitita, chiquitita, desde aquí va el Kinder, siempre cargo bolsa. Y me acuerdo que cuando era chiquita luego iba recogiendo piedritas, hojitas y lo iba echando y siempre me gustaba tener chacharillas en mi bolsa, traer mi brillo labial, ya después labiales. Ustedes ayer ya vieron mi video de que traigo en mi cosmetiquera y como verán lo hice aparte porque traía muchas cosas. Y mi bolsa no es la excepción, en mi bolsa también traigo muchas cosas. Y bueno, pues si a ustedes les molesta un poco mi desorden, les pido una disculpa. Cada lunes la reorganizo, pero ahorita no moví absolutamente nada para que ustedes verdaderamente vean lo que traigo ahí. Así que si ustedes son curiosillas como yo, pues quieren saber este video. Así que vamos a empezar. Y les voy a enseñar mi bolsa. Mi bolsa pesa muchísimo. Yo sí creo que pesa unos 5 kilos. Más o menos es lo que le calculamos mi esposo y yo. Y bueno, pues esta es mi bolsa. Esta es una bolsa que compré en todo moda. Me costó de rebaja como 150 o 200 pesos. Ya no me acuerdo muy bien, pero me gustó mucho la forma y sobre todo me gustó que le cabían muchas cosas. Y pues voy a ir sacando. Lo primero que les enseño es la cosmetiquera, que ustedes ya vieron ayer qué es lo que trae. Si ustedes no han visto el video de ayer y les interesa, pues les dejo el link en los comentarios o en la cajita de información. Pero luego siento que la cajita de información nadie la vemos. Ok, bueno, de ahí me encuentro que traigo esta cajita que es para hacer las cejas. Pues debería de ir en la cosmetiquera, pero obviamente o ya no ocupo o la dejé afuera cuando lo ocupé. Y bueno, es este. Es de LA Girl y pues es esta cajita que me gusta bastante. Luego saco esta bolsita, este clutch. Este regularmente, si por ejemplo me voy a ir al cine después del trabajo, o tengo que salir por mis hijos, o tengo que ir a la tienda o algo así, esta es la bolsita que regularmente saco lo que tenga dentro y me la llevo aquí. Esta bolsita, bueno, aquí adentro debe de ir una libreta que seguramente va a salir por ahí. Trae una pluma, mis llaves. Bueno, la pluma que traigo es esta. Me gusta mucho, es de todo moda y se parece a las que están ahorita en prichos, ¿no? De hecho, por eso no compré las de prichos. Ay, aunque, no sé, me estoy tentando. Bueno, es esta plumita. Esta creo que me costó 20 pesos, en todo moda. Traigo también mis llaves con mi llavero bastante cochino. De hecho, ya lo quiero cambiar. Y este era un llavero de H&M que traía tres glosses, pero se les zafaron los demás y no se los he puesto. Las llaves las traigo ahí para que no se me pierdan. Traigo también un labial, porque les digo que esta es la bolsita como de emergencia. Este es un papel de un apartado que tiene mi hija en Walmart, porque les platico que a mis hijos, por ejemplo, a ellos les gusta algo. Y lo apartamos y ellos tienen que buscar la forma de pagar la mitad y nosotros les damos la otra mitad. Este es un juguete, una LOL, un huevito raro que trae un juguete. Entonces, pues, ella está ahorrando para comprarlo y nosotros le vamos poniendo el doble de lo que ella junte. Y también traigo, pues, aquí un ticket y traigo una hojita que dice Enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental. La gente es pasajera. Recuerda que el que quiere estar, lo está, y el que no, que siga su camino. Bueno, esta frase seguramente la vi en el... Se me hace que fue en el Facebook de Rebe López. Ella es una niña muy linda y siempre está posteando cosas que a mí me encantan. Entonces, luego yo las anoto para que no se me olviden y luego ya las paso en una libreta. Y aquí tiene también una bolsita que no trae nada. Y la primera vasora sale aquí, que es el palito de una paleta. Pues ya de una vez aprovecho y lo saco. Como les decía, aquí tiene que ir una libreta rosa que ahorita les enseño. Y de una vez voy a guardar ahí en su lugar. Ok, continuamos. Traigo aquí el folleto de Walmart del video que hice el martes porque les quería mostrar algunas cosas extras como el shampoo y esto. Pero luego se me empezó a hacer más largo el video y ya no lo hice. Ya nada más les enseñé específicamente lo del martes que eran las verduras. Y este folleto ya no lo enseñé y no lo saqué de mi bolsa. Esta toallita también que es de emergencia tendría que ir en esta bolsita. Pero seguramente saqué algo de la bolsita y voto por la bolsa. Bueno, esta es la libreta que les decía que tiene que ir en esta bolsita. Y aquí anoto, por ejemplo, las frases que anoté en esa hojita porque no estaba la libreta en su lugar. Cosas como de emergencia que luego voy pasando otras libretas. Como yo les decía, a mí me gustan mucho, mucho las libretas. Entonces, tengo varias e intento ocuparlas. Entonces, como combina con esta. Y esta igual, o alguna de ustedes, si ya ha visto mis videos por más tiempo, sabrá que la compré en Walmart y me costó como 15 pesos. Bueno, luego, en esta bolsita regularmente traigo puros labiales. Pero como ya eché más lentes de los que deben de venir en mi bolsa, que son estos de aumento y estos de sol, pues los metí aquí para protegerlos. Y ya no metí los labiales. Por eso traía tantos labiales en mi cosmetiquera. Yo de hecho intento organizar todo en necesidades o en bolsitas para que me sea más práctico encontrar las cosas. Pero no siempre me funciona. Esta es una libreta en pareja. Esto lo tengo con el señor H. Y aquí tenemos cuentas pendientes, los pagos que realizamos y cuándo los realizamos. Guardo vouchers y los voy pegando en el día que se hizo el pago. Pendientes. Todo esto es económico y lo es compartido con el señor H. Aquí voy poniendo las facturas que tengo, o tickets que tengo que poner en el día que se hizo el pago. O necesito y requiere hacer un pago. Y esta, pues, la podemos ocupar los dos. Y también esa siempre viene en mi bolsa. Saco esta bolsita donde Chris me dio un regalo a la cubetita que les enseñé. Y esta es, pues, por si vamos al súper, intentar economizar, más bien no utilizar las bolsas del súper, aunque ahí no cabe todo, pero bueno, esa es la que siempre traigo ahí por cualquier cosa. Esta es la... El cartoncito de la envoltura de un limpialentes de prichos que les quería enseñar el martes. Y se me pasó por traerlo en la bolsa, pero no lo he sacado, no lo he tirado, para que no se me olvide. Como soy súper fan de las libretitas, justamente ayer mi mamá me regaló esta para que yo la customice. Y, pues, es una libretita así, pues, lisa. Y está chiquita y me cabe en la bolsita, pero no la he sacado tampoco de mi bolsa. Otra cosa que también era para el video del martes es estas, pues, tijeritas, que tampoco vienen las tijeras, pero que no he tirado el empaque porque se los quería enseñar. A este punto ya han de pensar que soy la más cochina del mundo, pero... Perdón. Otra cosa. Lo eché en mi bolsa porque esta es la tarjeta del lugar donde les digo que compro las cosas de casa en el centro, que es ventas.todomayoreo.mx y aquí estás de donde es el citrus spray, de donde es el limpiador de piso, donde es el gas espagueti de verduras. Les he mostrado varias cosas de este lugar, entonces se los recomiendo mucho. Y, bueno, esta es la tarjeta y la traigo aquí para mostrárselas también en algún video. Y por no notar esos detalles, se me va pasando. Esta es una comprita que hice en todo moda de las cosas que están en $10 pesos, que son unas etiquetitas. Pero este me costó, me parece que $6 pesos o $5 pesos. Me gustan mucho las etiquetas, las cosas de papelería son otras de las cosas que me enloquecen. Bueno, pues aquí traigo mi cartera. Esta es una cartera que me gusta muchísimo y pues también ven los tonos que me gustan. Pues aquí viene mi IFE, mis tarjetas, la que más ocupo, incluso pues traigo una de Metrobus para emergencia y pues aquí traigo como un monederito que yo nunca ocupo para monedas. Ahí traigo un collar. También, pues porque no lo he sacado. Traigo unos boletos aquí de los biscuits Sobregón que era para el 3 de Junio. No sé que si gané, ya ni supe. Ya los voy a tirar. Bueno, continúo con este monederito que me compré en el centro, se los enseñé. Me costó $25 pesos y me encantó. Este también va regularmente aquí. Como les decía, que esta es como la bolsita que nada más me saco por si voy a otro lado y también debería de haber ido ahí adentro. Seguramente saqué monedas para algo urgente y ya no lo metí. Bueno, este es el espejo que traigo para arreglarme en el camino al trabajo y a la escuela de los niños. Pues es este espejo que es bastante, bastante grande. Me gusta muchísimo. Está muy lindo y miren, es como les decía, muy grande y me gusta la forma que es como de libro y cabe muy bien. Este es el folleto que les decía del martes que les enseñé de frescura y traía los dos folletos ahí. Ahorita de una vez los voy a tirar. Luego, ahorita estoy ocupando esta semana, he estado ocupando esta paleta que les enseñé en el video de compras que me gusta un montón. Pigmenta bastante bien, me gusta y es la que he estado usando. Aparte me encanta, me encanta como huele. Ay, perdón, ya las moví. Bueno, luego traigo aquí que les quería, he estado guardando este porque no les he hecho el video de las tarjetas de descuento que ocupo y este lo necesito para ese fin entonces por eso no lo he sacado que es lo que les decía la otra vez de los puntos bloomer que ahorita era como esta colección y yo lo que estuve comprando y ya les enseñé también en algún video fueron estos y ahorita quiero estos. Estos tazones que traen cuatro pero hay que juntar bastantes puntos para comprarlos y te dan un punto por cada 100 pesos. Me parece que ya los junté. Voy a ver si todavía hay para comprarlos. Bueno, traigo estas toallitas de higiene íntima que ocupo para muchas cosas pero también van en esta bolsita que les digo como de emergencia y traía esta etiqueta a la camiseta de control que les decía porque les había dicho a mis hijos que quería una como les decía mi abuelo les dio dinero para que me compraran un obsequio y se las di para que ellos supieran específicamente cuál era la que quería y no la he tirado. Bueno, traigo aquí una botellita con alcohol en aerosol y esto es pues muy práctico porque si vas al baño o te tienes que desinfectar las manos o tienes que desinfectar algo pues me es súper práctico traer esto y pues ya sí nada más, ¿no? O echarle a la taza el excusado de los baños públicos no sé, me es muy muy práctico y para esto regularmente en el coche traigo otro neceser como de emergencia pero lo saqué de ahí porque lo ocupo más como en la bolsa como les digo si voy a un baño público este es el perfume que ya me estoy acabando es de Zara huele súper rico por ahí va a salir la tapa y este lo ocupamos todos en la casa como si salimos después del trabajo y eso y fija de diferente forma cada quien y pues traigo un perfume estos me gustan un montón y ahorita que van a empezar las rebajas me voy a hacer de otros dos aunque todavía tengo dos más esperándome pues en la liquidación en las rebajas que hay de julio y de enero es cuando conviene comprar eso entonces pues voy a ver si puedo comprar unos otra cosa que también traigo que también debe venir en alguno de los necesarios es mi cargador este es mi cargador y pues ya saben que es súper súper necesario siempre traerlo otra cosa que también les enseñé en el video de ayer es esta como le dicen mantel manta donde traigo las luchas que utilizo para arreglarme por las mañanas traigo la estrecha de mis lentes ustedes ya vieron mis lentes el otro día y bueno aquí están solo que me los acabo de quitar y los dejé aquí enfrente como ven yo intento que todo sea dentro de la gama de colores aunque traiga un montón de cosas porque incluso hasta la paleta miren y así eso es algo que me gusta mucho combinar las cosas esta es de las cosas que les digo que igual les va a parecer que soy bien cochina pero me eché un rollo de papel ya se está acabando que traía igual en el coche porque alguno de mis hijos seguro se ensució o algo así y lo eché en mi bolsa y ya no lo saqué este es mi pequeño botiquín aquí traigo raniquilina traigo un vidasor oral traigo una pomada que cura las heridas aspirinas alga seltzer y unas mentitas entonces aquí traigo esto y es pues mi kit 30 añero porque ya me es muy necesario aquí también debería venir un micropor que se me hace que va a salir por aquí en el fondo de la bolsa bueno esta es una cremita que traía en el coche y se acabó y la metí en la bolsa para ponerla en la casa en los productos terminados aquí también se salió este rubor que es más bien esto es una sombra de queja y el javibe que yo utilizo de rubor y me gusta mucho ya se las habré enseñado en algún video de favoritos y esta crema que también les enseñé que me había comprado porque costaba 20 pesos y la quería probar bueno pues ya casi se acaba y la verdad es que terminé usándola en las manos porque la cara no me gustó pero pues siempre es necesario traer una cremita y esa también viene ahí pues traigo unas vitaminas traigo otra libreta que se supone que iba a empezar en junio esta libreta la compré en ayúdenme a pensar en mi niso y bueno pues aquí traigo un ticket y 20 pesos y esta bueno es así para que te organizes por día y no he empezado aquí pues hay un va un estado de cuenta que va en la otra libreta que les enseñé y una tarjetita que me dieron de una fiesta la que fue traigo esta mermelada que compré en una expo que iba en el centro de las culturas que esta es colombiana y ya esta se le borró de que era ay que horror y he estado esperando comprarme un biscuit de los biscuits sobregón para comérmelo y por eso lo traigo en la bolsa y no miren ya casi se vació ahora si que ya va a ser la cochinada del fondo ahí va continúo con estas tijeras porque no se ni para que las eche para que les invento cosas un delineador que tendría que venir en la cosmetiquera este brillito de boge que me encanta se seca bastante rápido y le da un cambio a tus uñas entonces pues ese lo traigo ahí traigo un esplenda y aquí unos billetes que se salieron que seguro se lo aventé en la bolsa unas billetes que están limpias que seguro me sobraron de algún lugar donde fuimos a comer alguna fuente de todas y luego estas pues yo las reciclo si es que me sobran pero pues esas quedaron ahí hechas bolas otro esplenda que pues ya no me van a servir de seguro ya se encochinaron y este labial que me preguntaron el tono de hecho en el video pasado que es el burning temptation de quiche de que el javive es un labial bien bonito que también debería de ir en la cosmetiquera la tapa del perfume el micropor este uso lo estaba ocupando mi hijo y ellos acostumbran mucho echarme ahí lo que ya no saben dónde echar traigo este brochecito que traía mi otro celular pero pues como lo cambié lo se lo quité y ya de ahí pues es pura basura el forro ya está súper sucio lo tengo que lavar y déjenme la de y bueno pues ya lo último es esta basurita que son más pedazos de papel una envoltura de esplenda unas monedas y limpia lentes que les decía que es de prichos y que traía para enseñarles en la bolsita de enfrente no traigo nada regularmente aquí pongo mi celular y bueno hermosos pues eso es todo lo que traigo en mi bolsa no sé si les sorprende si piensan que es demasiado que traigo mucho cochinero pero pues esa es la realidad eso es lo que traía ahorita en mi bolsa y se los quería enseñar me despido por este video espero que tengan un feliz día no se olviden que las quiero mucho ustedes cuéntenme que es lo que traen en su bolsa si traen igual que yo o más cosas bye